Y de otro informe, es de nueve grupos de programas de SVT. Estaba también en un sesión práctico en el Mangle Alto, en la guía de Arrumil y la Oficina de Formación Social. Pero me menciona que hace un día subyector del rutinario de la sesión aquí para seguir el apoyo de la iniciativa con el Ministerio de Asuntos General de Tuma cinco años después, mientras que acaba. Una iniciativa para que jóvenes observan la disciplina y que haya un ritmo de vida más consistente. Creo que es interesante para mirar que el esfuerzo que tengo aquí para guía y jóvenes aquí está uno múltiple. Presente está aquí también el grupo ocho, que acaba de llegar a la fase de un barret, que ha hecho la formación de un oficio, lo cual está haciendo aquí, que está preparando más para un trabajo en el mercado laboral. O sea, en el periodo de la SVT, que no tiene más interés para ir a la escuela. Todos tienen una opción que nos quedan muy contentos con él, si después de ofrecer el programa de la SVT, no deciden que haya un interés para ir a la escuela, sino que no está trabajando en la escuela y no terminando la escuela, sino que está buscando una oportunidad para reenforzar la confianza propia, desarrollar una disciplina propia y desarrollar también una capacidad específica para hacer un oficio. Tiene la propia marina de la casa también, que no hagan estaje para ir a la escuela. Tiene que ver aquí, que también está interesado en el trabajo de la Sierva en el nivel militar, o que no quiere ver un aromel. No hay dificultad, porque no tiene mavo, con la exigencia básica para la renta, tiene que llevarlo a la escuela de mavo, o que no tiene la última clase de mavo, que no tiene la lobby, y sostiene de enviar de parte de Aromel y el comandante de marina, nuestra curva crea toda una apertura con la empresa de Aromel. Lo cual nuestra wac está dando nuestra propia satisfacción, y la gente tiene un gran gran de la vida que cambia la vida totalmente, y está basada arriba, en primer lugar, en la disciplina propia, en la misma care. Vamos a ver aquí, con la familia, con un sostén grande, con la amistad, con un sostén grande, con la formación social, con la amistad, con la amistad, con la amistad, con la amistad, con un sostén grande. Y la parte bonita también es que la mayoría de los jóvenes es súper orgullosa de la Junta. Y cada semana que va, los jóvenes están cambiando. Y nosotros tenemos este grupo que acaba. Y la mayoría de los jóvenes es súper buena. Y es una buena oportunidad. Porque nosotros nos ayudamos a aportar también a la comunidad de Aruba. Y eso es también la parte importante. Entonces, me agradezco también a nuestro ministro para que el proyecto sea importante. Porque nosotros no tenemos en Aruba. Los jóvenes están en el camino de la Junta de Aruba. Y nosotros nos ayudamos a hacer un cambio. Y nos demostramos que cada grupo nos está cambiando la vida. Y naturalmente, de parte de la marina caserna, tenemos un gran apoyo para la gente. Es parte disciplinaria, es parte de entrenamiento. Y cinco días de semana que los jóvenes están en la marina caserna. Totalmente de más de los Arumeles. Es algo que realmente cambia la vida de jóvenes aquí. Un programa que nos está orgulloso de decir. El Sambar nos está quedando open para que nos ayude. Entonces, en la final, también nos estábamos a terminar con la Junta de Aruba. El Sambar nos estábamos a terminar con la Junta de Aruba. Y nosotros decidimos que el Instituto de Alcina Grande, que nos ayude a financiar el programa ACA-UO, naturalmente, con la cooperación de la marina caserna, también con las jóvenes de la Queda, pero nos está financiando gran parte de los gastos. Y para nosotros es una inversión, para que nos ayude a invertir para cambiar la dirección de la vida. Y para nosotros es una oportunidad para que nos ayude a invertir para que nos ayude a invertir para que nos ayude a invertir para que nos ayude a cambiar la dirección de la vida. Nosotros están Optimus appartenidos con la Junta de Aruba bastante sin perspectiva. Nuestro propósito no deberíamos lograr para que nosotros seaKY y urusión bastantejektiva. Nosotros también nos 그럴án un Var neckón y bor 올� horror pero no creo que nos ayude a invertir para que nos vaya cayendo como el proyecto. Paso el año que acabamos en el Parlamento, continuamente nos dañamos una petición para expandir la ley para hacer posible para las damas también participar. Y si vamos a invitar a la escuela de la SPU para venir a Kiko Arumel por ofrecer después de la escuela aquí. Y podemos ver que es masculino y femenino también, y sé que tienen interés. Y el motivo que no hay en el caso, es que para poder guiar a la mujer, para mostrar a la mujer también, hay diferentes funciones clave para poder dar y leer, para acceder a personas a comprender y retos específicamente. El grupo nuevo aquí lo vinculen. El resto está comenzado en las 10 sesiones del programa de formación social después de convencer a Holanda de su relevancia de 5 años pasado.